Una de las vedettes de la jornada será precisamente esta pieza del Aras Los Eucaliptos, hermana completa de La Divina, una de las yeguas protagonistas en esta temporada, ganadora de seis competencias en ocho actuaciones, incluyendo tres clásicos, y por supuesto, en su última presentación en el clásico portadora, derrotó en gran forma a la campeona del Mirna, Ikaya. ¡Gracias!